... Amigas, amigos, tenemos el gran gusto de recibir aquí en nuestro estudio al ingeniero agrónomo Daniel Garín. Él me hablaba recién que le habían aconsejado los lentes que está usando en momentos de estar preparando su doctorado, por lo tanto también le podemos decir doctor, ingeniero agrónomo Daniel Garín. Ustedes lo deben de recordar, muchos de ustedes lo deben de recordar por su pasaje por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto al actual Presidente de la República. Y junto después al ingeniero Marte Reche e incluso al ingeniero Agassi. Una trayectoria importante pese a sus 47 años, no sólo de... Bueno, al frente de direcciones importantes del agro uruguayo, sino además trabajando intensamente en temas políticos dentro del partido de gobierno. Lo hemos convocado hoy para hablar un poco acerca de su actual actividad, que es la Dirección General de Desarrollo de Intendencia Municipal de Canelones, donde él ejerce la dirección y que por debajo de esa dirección hay unas cuantas direcciones más o subdirecciones. ¿Cuáles son, Daniel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Omitiste que también fui parte del equipo del Ministro Aguerre. Es cierto, es cierto. Porque fueron casi 7 años que estuvimos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y ahora, como tú bien decías, estamos en la Dirección General de Desarrollo Productivo de la Intendencia Canelones, un instrumento de la institucionalidad del gobierno departamental que está llamado desde el año 2007, que fue el momento que se creó, a trabajar en todo lo que es el desarrollo productivo en el departamento de Canelones y donde, entre otras cosas, las principales tareas que tenemos es el desarrollo rural, el desarrollo industrial y comercial, el desarrollo turístico, el apoyo, la promoción, el desarrollo a las pequeñas y las medianas empresas, y también el desarrollo del cooperativismo en el departamento. En síntesis, todo un conjunto de actividades que hacen a buena parte de la promoción de las actividades productivas y a diferentes formas de organización, especialmente de pequeños empresarios y muchas veces de trabajadores que a través de las cooperativas han estado accediendo desde emprendimientos autogestionarios a formar parte de ese gran crecimiento productivo que ha tenido el departamento Canelones en los últimos 8 años. Lo conversábamos antes de la nota, nuestra convocatoria fundamental, obviamente, fue para hablar acerca del desarrollo rural del departamento de Canelones, un departamento que muy poca gente sabe que, según Dicose, es uno de los departamentos que cuenta con mayor cantidad de ganado en todo el país. que parece mentira, estando allí tan cerca de Montevideo, tenga tanta actividad rural más allá de lo que es la granja, más allá de lo que son otras actividades como la avícola, como... en fin. Enorme cantidad de actividades en torno al agro, pero lo que llama la atención a veces es que Canelones sea el departamento que cuenta, según su superficie, con la mayor cantidad de animales bovinos y ovino. Es así, es un departamento también es el que tiene la mayor cantidad de productores en relación a los restos de los departamentos del país. Un departamento con clara vocación y tradición de desarrollo agropecuario que se remonta a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ha sido el lugar donde han llegado buena parte de grandes contingentes de inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX a colonizar estos territorios para esencialmente contribuir a lo que ya a principios del siglo XX empezó a ser una necesidad palpable por parte del crecimiento de Montevideo, la necesidad del abastecimiento de los alimentos de su población. Entonces es un departamento de neta vocación agropecuaria y que desde lo más fondo de la historia siempre ha sido proveedor de alimentos para la gran ciudad del Uruguay que siempre ha sido Montevideo y hoy podemos hablar ya del área metropolitana. Esto pauta su desarrollo, su momento actual, su identidad cultural y ni que hablar de que ha sido motivo de formar parte de algunos de los proyectos que forman parte de las estrategias que el gobierno departamental desarrolla en el campo concreto del territorio rural. Estaba tratando de acordarme mientras tú mencionabas todo eso, los tres principales frigoríficos que hay en el departamento de Canelones que son el frigorífico Canelones, el frigorífico Las Piedras y me falta uno, son tres importantes. Bueno, está el Carrasco, que son tres grandes emprendimientos de faena de bovinos, algunos de ellos hoy en día abastecidos por sistemas de engordia corral que también están en el departamento. En síntesis, un departamento que hace todas las actividades agropecuarias, creo que lo único que... no, sin creo, lo que no ha podido hacer es caña de azúcar y arroz porque no hay condiciones, pero después todas las otras actividades productivas del agro nacional dicen presente en Canelones, algunas veces en forma muy significativa, no, hablemos de todo lo que es la producción de carne de cerdo, de carne de ave, de hortifruticultura, de horticultura, en estos tienen la presencia, es en porcentajes bastante elevados de la producción total nacional. Forma parte incluso de buena parte de una línea de trabajo que tenemos en el gobierno de Canelones que es el fortalecimiento de los planes de producción de alimentos. Planes de producción de alimentos que además de estos hemos estado trabajando desde el año 2005 en cadenas productivas como las del trigo, recordemos que tenemos un molino cooperativo en Canelones, el molino Santa Rosa, hemos trabajado para que ese molino tenga una buena parte de su abastecimiento de materia prima a partir de emprendimientos agropecuarios del departamento o de los departamentos circundantes. Pero bueno, ha habido programas de tomate, ha habido programas de chichora, ha habido programas de alfalfa, ha habido programas de maíz, ha habido programas avícolas, ovinos, producción de cerdo. Esto dentro del gran conjunto de actividades productivas reafirmando esa vocación de un departamento chacarero productor de alimentos del cual cada día toma más importancia desde el punto de vista estratégico de la contribución que tiene que hacer la producción de alimentos a la seguridad alimentaria del país y a la soberanía alimentaria del país. Esto además lo hacemos acompañado de un segundo proyecto de trabajo muy fuerte que es el fortalecimiento de las organizaciones de los productores familiares. Canelones está atravesado a lo largo y ancho por una cantidad numerosa de pequeños poblados, villas, pueblos, algunas ciudades que tienen una identidad muy fuerte y que ha hecho generar organizaciones sociales de larga data que hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, a nivel de productores agropecuarios tenemos en el ámbito de las mesas de desarrollo rural del cual en el departamento funcionan dos, tenemos la asistencia permanente de, hoy estábamos repasando, 37 organizaciones de productores asisten regularmente a las 10, 11 reuniones ordinarias que la mesa de desarrollo realiza todos los años desde hace ya 4 años. Esto es parte del fortalecimiento de la organización de los productores para gestionar la llegada de políticas públicas que han generado una mejora muy significativa de la actividad agropecuaria y especialmente el desarrollo rural del departamento. Un departamento que hace 8 o 9 años tenía la disyuntiva de marcharse a la ciudad y hoy afortunadamente empieza a ser motivo de quienes quedaron y especialmente de las generaciones que empiezan a arrimarse e incorporarse en la cadena productiva empiezan a ser motivo de quedarse en el territorio para construir su proyecto de vida individual y colectivo entre las parejas que se van generando. Vamos a ahondar, a internarnos más en esas políticas que desarrolla la Comuna Canaria pero que tienen mucho vínculo además con generación de actividades y de acciones que se desarrollan desde el gobierno central a través del Ministerio de Ganadería, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Rural que tanto vínculo tiene con la descentralización y con la ayuda de los productores pequeños, los cuales son en su inmensa mayoría los que integran las filas de los productores del departamento de Canelones. Vamos a ir a una pausa, pero quiero antes para no crear malestar dentro de los tamberos que cuando tú dijiste toda la lista de actividades que se desarrollan en el departamento quizá por obvia no mencionaste la lechería, pero vaya si Canelones tiene importancia dentro de la cuenca lechera del sur del país. Así que vamos, quería hacer algo respecto a eso. No, efectivamente, olvidé de oleaginosas, han habido muchos planes y agradezco la acotación porque los productores lecheros hemos trabajado muy muy fuertemente, de hecho venimos de hace cuestión de un mes de un proceso precioso que se está dando en Montes, rehabilitación de una zona productiva a partir de una iniciativa de la Sociedad de Productores Lecheros de San Ramón que un campo que estuvo muchos años abandonado de la ex Rauza Montes con un campo de recría, significaba una rehabilitación productiva del campo y empieza a ser una rehabilitación productiva del entorno. Así que vaya, gracias por la acotación y seguiremos conversando. Y creo que allí en ese emprendimiento de Montes tuvo mucho que ver también la colonización, el Instituto Nacional de Colonización, ya que lo mencionamos le mandamos un gran abrazo y un saludo al ingeniero Andrés Berterreche que por ahí si no nos ve alguien le comenta que le estamos mandando un saludo desde acá. Vamos a una pausa inmediatamente después, seguimos con el ingeniero agrónomo Daniel Garín. Ya volvemos. ¡Gracias!